Hola, muy buenas a todos, aquí Mr. Samentomologo en el octavo episodio de Herst of Iron 4 temporada 5 Estamos listos para invadir Reino Unido No sé si voy a tener suficiente... aquí me dice que sí, pero bueno Yo no sé si voy a tener suficiente... ¿What? ¿No tienen tropas aquí en Gibraltar? ¿En serio? No, no tienen tropas en Gibraltar, lol Vale, pues me quedaré con Gibraltar Joder, pues tenía fuerzas en nivel 4, con la tontería Vale, pues en cuanto pille Gibraltar, mandaré a esta gente a... aquí al norte para apoyar en el desembarco Es Normandía a la inversa, como podéis ver Vale, por aquí voy a entrar por Borneo De hecho, sí, pondría en marcha todos los planes Modo agresivo, espero, sí Modo agresivo A veces me da como un mini lagazo, no sé por qué Vale, en teoría... ¡Ay! Han puesto tropas aquí en Laos Fuck, bueno Onda, lo que pasa es que no tengo a nadie aquí... ¡Ostras! No he puesto a nadie en la India No he puesto a nadie aquí en la India, eh ¡Ostras! Pues igual me conquistan esto Voy a poner un par de fuertes aquí en Goa Y aquí, solo por si acaso Los voy a poner aquí, ¿vale? Vale, habiendo hecho esto... Vale, también estoy preparado en África, como veis Me he dejado aquí unos cuantos frentes, pero bueno Unos frentes abiertos, pero... Si lo importante es distraerles para... Aquí, digamos, que el gran plan va a estar aquí Sí, sé que hay tropas británicas por aquí, por mi zona, pero bueno No creo que duren mucho, viva Porque se van a perder... Bueno, claro, si pillan tulón aquí me pueden... Es como si fuesen... Ya estuviesen desembarcando, pero bueno ¿Podéis plegar tropas en toda la zona que yo quiera de aquí? Hostia, ¿podéis embarcar tropas en literalmente toda Europa? Hmm Hmm, interesante Bueno, voy a enviar, como digo, a esta gente por aquí Eh... No sé Ahora acabaré con ellos Pero bueno, lo primero es lo primero Vamos a rápidamente acabar con esto de una vez Vale, ¿veis? Tengo ahí pequeños enclaves En tulón y Marsella Pero me imagino que estarán... No serán suficientemente fuertes como para que me suponga ningún problema Así que... Eso por ahí, eso por ahí Y en parte, en cuanto acabe en Gibraltar, pues me quitaré estos de encima No, además, así mejor Así provoco que me des... Que... Traten de desembarcarme No, total, no van a durar mucho ¿Qué hacen estos aquí? Ah, que estaban yendo todavía Bueno, no pasó nada Vale ¿Veis? Vamos para allá Nada, esta gente estará yo creo sin organización Mmm... Lo han querido llamar a nadie Esto se está provocando el desem... Sí Se está desembarcando ya Y según me dicen aquí los paracaidistas también ¿O no? Ah, están yendo todo Espérate Han llamado de Irlanda Me parece estupendo No Ahora no tengo superioridad aérea Fuck Ya no me dan superioridad aérea Vale Mmm... Ah, y todo esto... Ah, bueno, que no tengo yo seleccionado aquí Ahora sí Vale Eh... Tema de aviones A ver si desembarcan de una puñita a la vez ¿Dónde están? Ah, están aquí Vale, ya están cruzando Por favor Vale, aquí ya está caído Gibraltar Y ahora estas tropas Vamos a enviarlas rápidamente a Estos señores desembarcos ¿Vale? Voy a enviarles para allá De acuerdo Esto los voy a enviar también por aquí Para que tampoco me molesten mucho Otro lo voy a enviar aquí Perfecto Nah, estos no se están moviendo Por lo que veo Vale, estos ya están avanzando Voy a intentar Tomar rápidamente aquí la zona del Cairo ¿Vale? Pero aquí también están avanzando Sí Sí, están avanzando Vale, así me gusta Estos voy a intentar juntar por aquí ¿Vale? Voy a intentar Como digo, cortarles Rápidamente Por aquí vamos a tomar rápidamente el puerto No, primero el puerto aquí Para que no puedan desembarcar Y aquí lo que voy a intentar Como digo, va a ser unir este frente Para lo que es toda la zona de Tanzania Y ya cortarla Intentaré cortarla de raíz ¿De acuerdo? Vamos a cortar estas zonas de raíz En cuanto llamen a A sus queridos aliados Bueno No, de hecho los pueden llamar cuando quieran De hecho Vale, por aquí lo más crucial y más vital Es cortarle los puertos Ya que no tienen divisiones Vale, que le cortemos los puertos Este estará fuera De hecho voy a ir enviando aquí más gente Por si me intentan Por si intentan, digamos Contraatacar por aquí Eso por ahí, vale A ver si desembarcan de... ¡Ostras! Quieto, 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 quieto Hostia, que he llegado a Birmingham, tú Hemos llegado hasta Birmingham Vale, hay que intentar Voy a intentar llegar a Hull A ver si puedo No se va a que me haya dejado desembarcar aquí Si es que tengo superioridad aérea, ¿no? Bueno, no sé Durante un momento lo habré tenido Tío, ¿qué cojones que hace esto aquí? Esta gente, vale Oh, vaya Han llegado hasta aquí Vale Hay que desembarcar aquí rápidamente Vale, está 99 Con lo cual Me imagino que ganaré enseguida Vamos Vamos No me importa Vamos Adiós 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 Que pariza Me acaban de hundir Tenemos un problema Me acaban de hundir el España Me acaban de hundir el buque insignia La madre que me parió A ver, también era evidente, ¿no? O sea La Royal Navy No me iba a dar Ningún tipo de oportunidad Eso estaba claro Vale, vale Bueno, chicos Esto está hecho Esto está bastante hecho Aviso Esto está hechísimo Hechísimo Madre mía Vaya rush Vaya jodido rush Madre mía Esto es un rush Y lo demás son tonterías Venga Vamos para allá De hecho creo que voy a olvidarme De los paracaidistas Literalmente Porque es que Me renta más tenerlos aquí en tierra Vale, son 19 divisiones En teoría deberían poder aguantar Estos Espero que yo no sé si enviarles Directamente A ver Vamos a enviarles aquí A avanzar ya Voy a intentar rusiar Londres Juego los Ases de la aviación Madre mía Anda Se me ha olvidado Dinamarca What? Ah, vale, vale Me he cagado, Diego Ostras, que no tengo frontera con Dinamarca Tú Vale Es extraño Que no me están intentando Bueno, aquí me están intentando Tomar algunos puertos En fin, da igual Por aquí ya La verdad es que las tropas Que tengo aquí cerca de la Alamein Ya he tomado la Alamein Por cierto Tendría que enviarlas a Londres Sinceramente Aprovechándome Pero bueno, da igual Total, ya esto Se lo tengo tomado Completamente Estos los tengo tomados Así que Venga Que sigan avanzando por aquí Ah, en cuanto les corte El Cairo creo que Continuará avanzando por Londres Y ya está Venga, chicos Además es un puerto Con suficiente nivel Debería aguantar Porque tengo solamente 12 Ah, vale, sí Porque me las llevé al otro lado Es cierto Cuidado, cuidado Que están llegando Han llegado Alejandría Vale Vale, ahí he cerrado Genial Les he cerrado por ahí Esto es maravilloso Voy a intentar Ahora lo que intento Es cerrarles por aquí Por Tanzania, ¿vale? Les cerré por Tanzania Y así me los quito de encima Básicamente Vale Muy bien, muy bien, muy bien Vale, en llamada Australia No deberían darme muchos problemas No deberían Por aquí también Ya les estoy medio cerrando Vale Lo tomo en Sierra Leona Pero bueno Madre mía Vale, seguimos avanzando O sea, no debemos parar Básicamente Voy a intentar tomar Plymouth Vamos a ir a tomar Plymouth Antes posible Por aquí Bristol, Cardiff Toda esta zona Vamos a ir ya Oh, Dober, Dober Dober está sola Ah, les hemos tomado ya Londres Bueno, el Reino Unido Me imagino que en cuanto Le tome toda la isla principal Se rendirá What? Ah, me han tomado Rotterdam Hmm Hmm, hmm, hmm Ya veo Vale Tendría que tener cuidado A lo mejor, ¿eh? Porque en una de estas Me la pueden liar Vamos, me han tomado Rotterdam Bueno, es sencillo Simplemente pues Saco un par de divisiones Esta, por ejemplo Eh, la subo aquí Al grupo que tengo Como de De socorro Y ya está North West Germany Ah, me quieren desembarcar por aquí Ya veo Ya veremos cuánto le dura Ya veremos cuánto le dura Aquí El coso este Vale, han llamado finalmente A Sudáfrica Como digo Les va a servir de poco Y todo lo que intenten invadir En Europa No les va a servir de mucho Vale, vamos a por Sudáfrica Voy a tomar toda la zona Del Cabo Sur Ta, ta, ta Eh, algo importante Que no se me olvide aquí Los puertos Que no se me olviden Vale, esta zona ya De África La tenemos completamente tomada ¿Dónde tendrá sus divisiones Reino Unido? ¿Y cuántas divisiones tendrá? Bueno, el Raj Británico El Raj Británico Yo voy a intentar Mantenerme por aquí Ya está Intentaré mantenerme Todo lo que pueda Eh, la pregunta es Como digo ¿Cuántas divisiones tiene Reino Unido? A ver Joder Pues entre 150, 200 Tiene como las que yo Más o menos Un poco Pues Chicos No sé dónde lo habrá metido Porque por aquí Desde luego no están Aparentemente Vale, voy a enviarle Pías a Entrar un redespionaje Por aquí Ok Vale Ah, hola En el Malaya Británica Genial Bien, les vamos a quitar La Malaya Británica Por aquí, ¿no? Sí Supongo que les quitaremos La Malaya Británica Sí Vamos a tomarles Rápidamente Singapur Para que se rindan Y ya estaría Perfecto ¡Hala! Uf, Laos Laos, Laos Cuidado, Laos Voy a intentar Tomarles rápidamente Vientiane A ver si se rinden Porque Laos Sí que es cierto Que no lo tengo Tan bien controlado Pero bueno Vamos a darnos prisa Mira, voy a hacer una cosa Esto es para caidistas Para que no me dejen Para que me dejen Ya tocar la nariz Se lo voy a enviar Aquí a la zona de Breda Vamos a enviarles Para allá En el plan de guerra agresivo Y venga Empecemos aquí A atacar como locos Mira, ahí ya les he embolsado Bueno, aquí obviamente Estaban embolsados Ya de antes Vale Ahí hay unos En Grecia que no se mueven Por viper Perfecto Ah, espérate Que he tomado todos los que hay en Primo Venga Deprisa Deprisa Vale, esto se ha bien Le voy a poner ya orden Es un momento Vale Se ha estabilizado el frente Sobre esta zona De acuerdo Del sur de Inglaterra Así que lo que voy a hacer Va a ser un nuevo desembarco En Glasgow Para ya terminar Para ya terminar de tomar Lo que queda Vamos a ver Bueno, sí Esto está Vale, tenía aquí un pequeño enclave Ahí aquí en el sur Ya me he librado De toda la resistencia En Europa África como veis Hostia, la he tomado entera Creo Ah, me queda un poco de Sudáfrica Mierda Me queda un poco Pero la tomaré enseguida Supongo Vamos a romper por aquí Uy Se viene encircleme Puede ser Vale, parece que le voy a hacer encircleme Vale Por aquí Ah, queda Mira, queda aquí una pequeña Unas pequeñas tropas Lo malo es que algunas Se están escapando A la zona de Egipto En Egipto no están los aliados Aquí, como veis Me he quitado A toda la Malasia Pero por aquí Me han encircleado Voy a intentar llegar a Singapur Pero No sé si lo voy a conseguir Voy a volver a intentar Retomar la ofensiva Y Bien Y he enviado refuerzos Aquí a Inglaterra Mira, por fin Ya está, ya está Ahora vamos a entrar por aquí De manera Si puedes agresiva Mejor Y por otra parte Voy a evitar Al frente que tenía yo aquí Y lo voy a mandar Ahora mismo por aquí Para que vayan Ahora mismo al sur Vale Ah, se está intentando retirar Creo Voy a tener que atacar Bajo mi Mi pesarken Porque no quiero Pero bueno Esto que Ah, sí, verdad Que tengo aquí refuerzos Vale Lo voy a enviar aquí también Que vayan hacia el norte Y a Prisita Si puede ser Salvo A mi más pesar Voy a tener que Vale Sí, voy a tener que Mandar inmediatamente Atacar para allá Porque si no Porque si no Pues me lo estoy jugando Mucho Vale Esto está a punto ya De capitular Venga, 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 venga Vense Prisa Tengo que empezar a atacar Por aquí Porque si no Veis Están intentando Llevarse refuerzos Entonces Vamos, por favor ¿Qué pasa aquí? Ah, que me intentan Me intentan recapturar esta zona Va a ser que no Lo siento mucho Pero va a ser que no Mira, de hecho por aquí Uy, les voy a entrar por aquí No, mira, perfecto Perfecto, mira Mejor que mejor Voy a intentar Seguir avanzando Y así pues lo que sea Se lo puedo tomar Vale, vale Le vamos a tomar aquí La zona Aquí en Escocia Como joder Como tiene aquí la infraestructura Que esto está un poco No sé, parece que está un poco malo Ah, no, no es por esto North, West, Germany Me van a atacar aquí Ya lo sé Voy a enviar aquí Un par de divisiones Vale, que se queden aquí Protegiendo Porque parece que sé Que me van a atacar por aquí Vale Voy a pillar por aquí Más petróleo Ok Vale, por aquí no pueden atacarme Es un país neutral Así que otro ejército Que tengo libre Para poder enviar a Hasta aquí, vale Y bueno En cuanto acabe con esto Es que están aquí también Son dos ejércitos Totalmente Nuevos y libres Joder En serio me están retomando En Plymouth Pero bueno Pero, pero chicos Por el amor de Dios Pues es que además Esta gente no tiene No tiene ya defensas ¿Sabéis? No debería ser tan difícil Vale Hemos tomado aquí Glasgow Vale, por aquí estamos entrando Va, perfecto Les hemos quitado Liverpool A la que les tomemos Glasgow Que le va a caer ya Glasgow parece que va a caer ya Pues Eso que nos llevamos Vale Vamos a tomar Escapa Flow Sí señor Voy a terminar de Las mejoras aéreas Tenerlas al máximo Vale, todo el tema De doctrina aérea Vamos a seguir avanzando Por aquí Vale Sigan, sigan Vale Estos que sigan atacando Sí, lo sé Así me llevaré muchas bajas Pero bueno Es por un bien mayor Se supone Vale Estoy en aquí un montón De destructores nuevos Porque habéis escolta Pero bueno Voy a hacer Bastantes barcos Así de destructores nuevos Voy a hacer como 40 O 50 destructores Vale Aquí esta gente La tenemos Completamente rodeada Vale Seguimos avanzando Ya está What? ¿Quién queda? Ah, el rasver ¿Y Noruega? ¿Tenemos que conquistar La India y Noruega? ¿En serio? De verdad Me lo estás diciendo La India y Noruega No me jodas Joder Pues nada Pues empezar a mejorar Bueno Tengo que empezar a mejorar Vale Esto está aquí mejorado Tengo que empezar a mejorar Aquí los puertos Tengo que empezar a mejorar Los puertos Sin falta, chicos No mejoró Es que tengo que ir A por la India Y a por Noruega A ver ¿Qué es la India? ¿Sabéis? Pero a Noruega también En serio Me lo estás diciendo Bueno Podemos preparar aquí Gobierno de colaboración Vale Me voy a llevar Me voy a llevar a mis espías A la India Bueno Tengo unos cuantos en Rusia Creo que es mi siguiente objetivo Pero Bueno Rusia podría ir por la URSS O por Estados Unidos Hmm ¿Te ha entrado en la guerra? Sí Vale Perfecto Uf Podría intentar desembarcarle Porque si no Si Canadá no pierde Aunque sea un poco No sé si podré conquistarla O satelizarla Que no me sale Vale El mundo de Sudáfrica También está por capitular Estos también Vamos Por favor Acabad con ellos A ver Vale Pues Pensemos Pensemos Tengo que invadir Noruega Yo creo que caer directamente Sobre Oslo Va a ser la mejor Estrategia O si no directamente Ah Al lado de Oslo Voy a intentar caer Vale Vamos para allá Bueno Ya he hecho desembarco En Noruega Al final Me he ayudado Más paracaidistas Que otra cosa En Tailandia Tampoco está saliendo Tan bien La verdad Se me están revelando Un poco los tailandeses Así que voy a tener que Que poner mano dura Bueno Ya estoy entrando Sí Por la zona de la India O sea Bastante De manera bastante Clara y concisa Vale Tengo aquí al otro ejército Preparado también Lo voy a mandar ya directamente Vale Si madras Mimamente les podemos quitar esa zona Es una jodienda Sinceramente En plan De verdad Ha muerto El líder de la facción Que además La India es independiente ¿O qué? Pero si es una colonia ¿Por qué se le considera Una nación mayor? Es una maldita colonia En serio Y lo pone como si fuera No sé Vamos a poner Aquí unas cuantas fracas civiles Ah Me suben fracas militares Bueno Voy a hacer más Sí, voy a hacer aquí Más tanquecitos Que Puede ser que me hagan falta Anda Si me faltan un montón De camiones Vamos a construir Venga Voy a hacer camiones Por un tubo Vale Quiero conseguir algunos Acorazados pesados El Canarias Ya está un poquito Desactualizado Pero Pero bueno Vamos a construir Por aquí Unos cuantos de estos Nada Portaviones No voy a hacer muchos Vale Por cierto Uy va que tengo aquí El Cabanillas Joder Que no he enviado A Cabanillas todavía Para allá Venga Deprisa Bueno Si es que ya es una tontería Si es que voy a llegar ya A Narvik Es un poco absurdo Ya voy a llegar a Narvik Lo veis Ah no He llegado a Narvik De hecho Vale Ya está What ¿Por qué hay? Bueno En serio ¿Por qué? Porque hay británicos Aquí en el norte Bueno Acabaré con ellos Rápidamente Y ya está No tienen ciudades cerca ¿No? Así que ya es Bueno pero Mandaré a esta gente Rápidamente Y Las tropas que me quedan En Europa Las voy a mandar Las voy a mandar Aquí a la India Que ya es lo último Que me queda Y bueno Pues intentaré Que caigan Rápidamente Vale Estos están aquí Aguantando en Singapur ¿Me están intentando Conquistar Singapur? ¿En serio? Ah bueno He construido un tanque De estos súper pesados Que tampoco tenía así Y digo Voy a construirme Un súper pesado Aquí está Súper Heavy Tank Vamos a intentar Hacer una división De tanques súper pesados A ver que tal sale Vale Esto por aquí Ah no Estos son paracallistas No Tengo aquí unas cuantas En Escocia Porque según dice aquí Me van a invadir Escocia Así que los voy a dejar Aquí por Europa Y estos barcos Los voy a enviar A otro sitio ¿Vale? Porque Es lo que digo Los voy a enviar Porque creo que voy a intentar Hacer un desembarco Más en la India Para que la tenga fácil Así que voy a enviarles Aquí a la India Sí A gran parte de la flota Que tengo La voy a enviar a la India Donde tengo yo Aquí los marines Una vez más Vamos a probar Hacer un desembarco Desde aquí Hasta Sí Hasta Karachi Está más o menos cerca de Delhi Vale Y en cuanto estén Pues lo hacemos He puesto a hacer más Necesito más marines Por cierto Voy a poner aquí Hacer más Porque Me van a hacer falta Sé que debería hacer Rangers Pero bueno Los marines también me sirven Y los paracaidistas Bueno También Sí Los voy a enviar Me pueden servir Me pueden servir los paracaidistas De hecho Me han servido totalmente en Noruega Así que Vamos a enviar aviones hasta aquí Ah que no tengo bases No tengo bases aéreas En serio Ni una Lol Bueno Construiré rápidamente aquí Alguna base aérea Voy a poner aquí La voy a poner a nivel 4 Para que se construya De manera más rápida Y vamos a Empezar a ganar terreno Supongo que ahora Aflojarán un poco La zona aquí de ¿Veis? Aquí aflojarán Me imagino Ah que estos están aquí Contraatacando Aquí aflojarán ahora No os preocupéis ¿Qué hacen aquí los mexicanos? La logística está un poco mal Pero Le he mejorado mucho Me hace esto Le he mejorado un montón La logística en Tailandia Sé que tengo que mejorarla por aquí A ver si tomo ya El terreno para Eso es Voy a tomar aquí La zona del sur Vamos, vamos, vamos Solo queda la India Oh, y Australia En serio No me había fijado Tengo que conquistar Australia No me lo creo No me lo creo, tío ¿Tengo que invadir Australia? Pues desde aquí Desde Caledonia Voy a hacer un desembarco Directamente sobre Australia Y a tomar por culo De verdad Que asco Tener que Y Canadá No me dice nada Ah, Canadá Es un menor Es un menor de la facción ¿En serio? Qué raro Sí, pero Canadá Debería intentar invadirlos Aunque sea un poco Más que nada Para que me cuente Como lo que se ha conquistado Una parte del territorio Simplemente Aunque lo pierda Vale Voy a hacerme una unidad extra Ah, no me quedan generales Ah, vale, sí Vale, voy a hacer un desembarco Aunque parezca estúpido Pero es para que simplemente Pierdan Un territorio en una zona Voy a hacerles desembarco Aquí en Halifax Y ya estaría Este de aquí Vale Le voy a intentar hacer aquí Desembarco a la zona de Halifax Vale Voy a enviar a estos Que están aquí en Holanda Los voy a enviar aquí Y los voy a poner A patrullar en esta zona Perfecto Oh, Dios De repente Ostras La pedazo de reconquista Que le estamos haciendo Ojito, señores Ojito Ojete Vale Esta gente está más perdida Que nada Están perdidísimos Pero perdidísimos Nice Oh Por la cara Pero de cara a la guerra A Chile ¿A Chile? Pero tiene ¿Por qué? No, ¿verdad? No, ¿por qué? Vale, chicos Progresos muy buenos Ya he capitulado La India Ha sido bastante fácil Estoy acabando con los restos La URSS La de cara a la guerra Por cierto A Afganistán Y a Irak Ah The second grade game ¿Va a ir a por la India? ¿Va a ir a por la India? Fe No le voy a saber de mucho En guerra con Reino Unido De Lisboa Vladivostok What the fuck Anda Aquí es cuando me puede conquistar él Bueno, señores Que igual sí que tenemos Ah, no Pero también hay que tener Lo de guerra con Alemania Ya veo Vale Ah, y otra cosa He desembarcado aquí He desembarcado en la zona de De Nueva Escocia Con una sola división Y diréis Hostia Bueno, están aquí 24 divisiones En San Pedro y Miquelonao Esperando Esperando a que aquí Se genere un puerto Y acaba de aparecer El chopop Ha aparecido el puerto Con lo cual Ya no se van a morir de hambre Y puedo invadir Canadá ¿Por qué invado Canadá? Lo hago por si acaso Es posible que Canadá Se quede fuera de la Se quede como país independiente Una vez acabase la La guerra Y eso no puedo permitirlo Necesito ganar a la guerra Y invadir a Estados Unidos Así que Me he puesto con ello Lo que a lo mejor Sí que no consigo es México Vale, ha capitulado a Laos Lo que a lo mejor No consigo yo es México Pero bueno Hombre, México sería importante Pero puedo justificar Contra John más tarde Así que Vale, se han quedado aquí Un montón de divisiones Acorraladas Y ahora tengo que invadir Australia Vale, me estaba preparando Para ello Bueno, están llegando aquí Las divisiones Y vamos a ver Si podemos Hacer las cosas Aquí en condiciones Voy a preparar esto Por aquí Debería preparar Defensas De hecho No sé si he puesto Pero voy a preparar Voy a llenar todo esto De antiaéreos Toda esta zona Por si acaso Vale Lo voy a llenar Todo de antiaéreos Por si Estalla ya la guerra Con la URSS Lo que es posible De confedio De down De confedio De asian nations ¿Eso qué es? Ah, vale Se han hecho facción Ok Pues bueno Irá que está a salvo Así que ¿Y Afganistán? Afganistán no creo O sí Pero que está conquistando Terreno a la URSS Joder Bueno, estamos de vuelta A los años 80 Me referí obviamente A la guerra entre la URSS Y Afganistán Que hubo en los años 80 Que por cierto La URSS salió bastante escaldada En la cual participó Alguien muy conocido Y que casualmente En aquella época Estaba siendo ayudado Por Estados Unidos Y por la CIA No sé si se sonará A un tal Bin Laden Pues estaba por esos lares Y ayudado por la propia CIA Qué cosas, eh Cómo cambian las tornas Pero bueno Vale Lo dicho Hay muchas divisiones aquí Había un montón de australianas Hay un montón de divisiones australianas Vale Con lo cual Bueno, voy a enviar Voy a enviar aquí Gente a Caledonia Para en cuanto Llega el grueso Pues ya me entendéis Que vayan los siguientes A ver las tropas restantes Voy a hacer más Uy, no No quería hacerle aquí más Voy a mejorar el puerto Para el tema de suministros A ver si van a ir Con la organización baja ¿Cómo vamos aquí por... ¿Qué? ¿The fuck? ¿Qué coño han hecho? ¿Qué coño han hecho estas divisiones Para quedarse atrás? Pero bueno Yo justo acabo de hacer autosave Con lo cual no puedo volver atrás En el tiempo ¿Qué coño habrá sucedido Para que les echen? Pero si tenían todas las de ganar Por dios ¿Quién iba a haber aquí? ¿Qué es esto? ¿De maripios? ¿Qué coño de qué escena tiene esa? Pero tío Pero esto es muy penoso Por dios Es mejor de mis generales Voy a volver a intentarlo Ahora con todo lo gordo Bueno, son... Son ciento y pico días Pero... Ah no, son ochenta días Pero bueno Es imposible Vale Por aquí ya Nos quitamos de encima Lo que tenían Por aquí De la zona de Laos Tengo que mejorar Bueno, estoy aquí como veis Actualizando bien Intentar empezar ya a actualizar El tema de doctrinas marítimas Vale Ya va siendo hora Más que nada Para la guerra con Estados Unidos Y con Japón No sé si tendré una con Japón Pero bueno Japón y Corea No ha hecho nada de... Ah sí Ha hecho lo de ir a por Malasia Y no le he dedicado a la guerra ¿Por qué? Me podría haber ayudado muchísimo Pero bueno Otra cosa Yo no sé por qué No paran de atacarme aquí No sé si sean australianos Al noven de Nueva Zelanda No paran de atacarme Pero Están estampando de una manera Están estampando de una manera Porque no paran de intentar atacarme Y no lo consiguen ¿Sabes? Pero bueno Eh... A ver Vale, 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 vale Vale Dicho esto Solamente me faltaría Bueno Otra cosa que quiero hacer Probablemente intentaré justificar Contra Egipto Western Desert Eh... Sí, voy a tomar el Cairo de Egipto Más que nada Porque es que si no Pues para poder unir las zonas ¿Sabéis lo que os digo? Entonces Sí que igual parece precipitado Pero bueno Es mi misión Vale Ya estoy haciendo aquí El señor desembarco A Australia Supongo que las cosas saldrán bien Eh... Bueno Aquí me está costando bastante avanzar En Malasia Joder, pero es que están aquí avanzando Bueno, están intentando avanzar esta gente Estos K-Bros Para la ofensiva Aunque por aquí Es que Malasia me dice que está a punto de... La British Malaya Será porque les he quitado Singapur Está a punto de capitular Así que quiero esforzarme un poco En alguna zona tendré que entrar Joder Alguna zona tendré... Que tendré que quitar... Que echarlos encima Además aquí divisiones australianas Si me las quito de encima Buf Sería maravilloso Ah, por cierto Le estoy enviando 10.000 rifles a... Aquí a... ¿Veis? 10.000 rifles aquí a... 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 A Afganistán De hecho dicen Es de libre especie In one day No sé qué Y... Ya Ahí está Le acaban de llegar 10.000 rifles nuevos a... Afganistán ¿De acuerdo? Eh... De esa manera Pretendo que sí Que se mantenga A ver Militarisen No sé qué Sí, creo que Va a estar preparado Para... Para resistir un poco A... A la URSS Me conviene la verdad Sinceramente me conviene De esta manera La mantengo ocupada En otro frente Yo por mi parte Lo que voy a hacer Va a ser mejorar Toda la infraestructura aquí Va a ser medio... Medio importante Vale Por aquí también Voy a intentar mejorar Por aquí Todo el tema de infraestructura Para la futura Guerrero Y lo que voy a hacer Va a ser desmantelar La Maginot Y luego desmantiar Los fuertes checos Y hacer una especie De línea nueva Maginot por aquí Soto por aquí Por la zona del norte Por si se ponen Gallitos Intentan atacar conmigo Y bueno chicos Dicho esto Uy me han dio un crucero Cabrones Dicho esto Nos veremos Pues en el Próximo episodio Así que nada Adiós Próximo episodio